Ah, ya me descargué la foto ¿Ya entramos? Ah, ya vi Ya vi que Ya me está mejor de lo más Si ya, ya me pasa Si lo ponen ahora, pero pues ¿No te parece? Ah, se falló Listo, ya va a ver Ahora, ya me pasa Muy buenos días tengan todos ustedes Y bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo EZDB matutino Estamos iniciando de lleno con toda la información Esperemos que nos puedan acompañar en los próximos minutos Para poderles llevar a todos ustedes la información más relevante que se ha generado en las últimas horas Antes de dar inicio, también quiero presentar ante estas cámaras y estos micrófonos A mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta de diario El Volcán Milton, ¿Cómo estás? Buenos días Muy buen día Daniel y sobre todo buen día a todo el auditorio que está esta mañana viéndonos nuevamente Pues sí, y seguimos con el tema de Por ahí problemillas técnicos Tuvimos que quitar, instalar Este, ahora estamos saliendo de manera completa Pues esperemos que le guste a la gente, ¿No? Sí, sí, sí En pantalla completa Lo importante es estar aquí presente, ¿No? Y dando toda la información porque el día de ayer estuvo muy activo Muy movido, sobre todo en la tarde, ¿No? Con un pequeño problemitas también técnicos Por parte de Comisión Federal de Electricidad Que afectó el centro de Ciudad Guzmán Pero fíjate que no afectó, este, tanto, ¿No? El, 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 no, no, no fue tanta la afectación En cuanto a, al corte de energía Principalmente semáforos y algunos negocios, ¿No? Pero sobre todo la gente pidiendo que no se había avisado Pero pues hay que aclarar que fue una falla técnica, ¿No? Y que obviamente las fallas no, no avisan Nada más lo que nos quedó claro nuevamente Es que, pues, el gobierno municipal No sabe comunicar, ¿No? Porque lanzan un comunicado De que habrá un corte de luz por doce horas Y no dicen por qué Pero no dicen ni por qué Ni en qué momento, ¿No? Entonces mucha gente dice ¿Cuándo? Hoy, o sea, ayer, mañana O sea, hoy Y a partir de qué momento Exactamente En aquel momento Y mucha gente dice ¿Ya para qué? Es como una hora que se fue el corte de luz, ¿No? Pero bueno, ahora entendemos por qué quieren traer refuerzos Los amigos de Parranda De los antiguos espiristas Del periodo de Anselmo y José Luis Pero bueno, vamos a ver qué pasa Pero ahorita Ahorita vemos más información Ahorita vamos a comentar eso Este, bueno, y recordar que están Viéndonos completamente en vivo A través de Enlace Zapotlán Diario El Volcán Ahí estamos transmitiendo Y bueno, pues Vamos a darle con todo Milton a la información Porque pues traemos Notas Interesantes, ¿No? Así es Pues vamos Directamente a la información Para Seguir platicando Este corte De luz Que Que tuvimos El día de ayer Por la tarde Durante unas horas Habían dicho que iba a durar Casi toda Toda la noche Pero no Fue así Afortunadamente Ya ahorita en la mañana Ya estaban trabajando Los semáforos, ¿No? Que principalmente fueron los que se vieron afectados Se hizo Como bien Se dieron cuenta muchos Un operativo vial de tránsito Para Para evitar un poco El Del caos vehicular Y sobre todo accidentes Porque pues Era una hora Importante A partir de las 7 de la noche ¿No? Cuando mucha gente empieza a salir del trabajo O O va Al centro A darse La vuelta ¿No? Para pasear y relajarse También muchos negocios Pues tuvieron que Se quedaron sin luz Muchos de ellos Pero bueno Afortunadamente Al parecer ya quedó Arreglado este asunto ¿No, Daniel? Sí, pues De hecho Te tocó pasar ahorita ¿No? Por el Sí, ahorita Pasé como a las 7 Ajá Y ya estaban los semáforos funcionando Digo, me pasé todos los saltos ¿No? Sí Es cierto Pero ya estaban funcionando Ajá Ahorita me multa De tránsito Sí Sobre No ibas ahorita Que Pero está bien Lo vimos contento Y lo vimos feliz Sí El día de ayer Pues con el operativo De tránsito ¿No? Poniéndose las pilas Para trabajar Porque Ay, qué bueno Y también seguridad pública Estuvo haciendo rondines Más fuertes Ahí en el centro Por Por aquello que se quedara Oscuro ¿No? Digo Los portales Si se quedaron sin luz Ni nada Pero afortunadamente Como repito Pues ya No pasó A mayores Ese asunto Y parece que ya quedó arreglado Entonces Eso lo estaremos viendo En unos momentos más ¿No? De que ya empiecen a abrir los negocios Y ver que todos Tengan luz Se descompuso Un transformador ¿No? Que estaba por ahí En las letras De las de Zapotlán Sí A la altura de De Plaza de las Fuentes A la altura de las letras Fue un transformador Que se quemó Repetimos Esto fue algo Inesperado Por eso también Le pedían al municipio Que hubiera avisado antes Pues no Si hubieran sabido No se descompone Ya ven Dios castiga Estás prendiendo las fuentes Todos los días Todos los días Exactamente Cuando media ciudad No tiene agua Pero bueno Este Pues vámonos a ir A información Milton Tenemos Tenemos notas Interesantes Y bueno Tenemos también Milton Un aviso Este Del cual Pues bueno Queremos Compartirles A todos ustedes Este Pues se busca El paradero De nuestro Nuestro buen amigo Juan Manuel Preciado Exactamente Han estado Publicando ahí A través de las De las redes sociales Ahorita en unos momentos más Les vamos a Compartir la La foto Y bueno La imagen que yo tengo aquí A la mano Es de que Salió a pie Salió a pie De su domicilio De la colonia Solidaridad A las 3 de la tarde De el día de ayer Vestía playera roja Y pantalón negro Por favor Si alguien Lo ha visto O sabe El agradecimiento De antemano Cualquier información Al 341 122 83 34 Así es Pues ojalá Alguien Lo haya visto O sepa Donde está Y pueda Comunicarse Con la familia Que está desesperada Tiene desde la tarde De ayer Y toda la noche Buscándolo Y bueno Esperemos que se encuentre Bien Y que pronto Pueda regresar a casa ¿No? Porque ya lo buscaron Incluso en hospitales Y en la cárcel Por cualquier asunto Y pues hasta el momento Sigue desaparecido Recordemos que Juan Manuel Es un buen amigo De mucha gente De los medios De comunicación Colaborador De muchos medios Últimamente Sobre todo En el canal 4 Fue compañero Fue compañero mío En el diario de Zapotlán Era columnista Juan Manuel Y bueno También es un buen amante De la literatura ¿No? Entonces esperemos Que esté bien Por él Y por su familia Sí Y sobre todo La verdad Un gran aprecio Que tenemos A Juan Manuel Preciado Y bueno Pues esperemos Que Que esté Pues Regrese Con bien Pues vámonos Milton Ahora sea A la información Que tenemos El día de hoy Pues bueno Seguimos con Lamentablemente Con información De Mazamitla Después de lo ocurrido El domingo pasado Se Comunican Que con el refuerzo De la vigilancia Con el objetivo De brindar seguridad Y tranquilidad A los habitantes De los municipios Que comprenden La región sureste De Jalisco Oficiales De la Secretaría De Seguridad Del Estado Mantienen patrullajes Y recorridos De vigilancia Permanentes En la zona Los oficiales Estatales Además de patrullar Realizan acciones De proximidad Con la ciudadanía De los municipios De Concepción De Buenos Aires Manzanilla La Paz Mazamitla Valle de Juárez Quitupan Tusca Cuesco Y Tizapán El Alto La presencia De la policía Del estado Se da como parte De las acciones De refuerzo A la vigilancia En esta zona Así como En coordinación De las autoridades Locales La Guardia Nacional Y la Secretaría De la Defensa Nacional Para propiciar Entornos seguros Tanto para los habitantes Para quien los visitan Como turistas Pues ahí está La información De este asunto Que sigue en Mazamitla Bastante Bastante caliente Y el día de ayer Daniel Recordarás que Estábamos compartiendo Algunas columnas Que habían salido Principalmente En el informador Platicando sobre Esta situación Y sobre todo Una que me Llamó mucho la atención En donde Rescatan El comentario De la vivencia De unos turistas De Guadalajara Que estaban en Mazamitla El día domingo ¿No? Sí, sí, sí Cómo Les llamaba mucho La atención A ellos El cómo la gente Lo tomaba Algo tan natural Dice que Se escuchaban balazos Y todos los turistas Corriendo Y buscando Donde resguardarse Y los negocios Muchos de ellos Seguían abiertos Como si nada pasara Y decían No pasa nada Allá en las orillas Aquí no pasa nada Pero dicen Que es una forma También de Tratar de no asustar A la gente Como lo ven Para no ahuyentar El turismo Porque recordemos Que toda esa zona Prácticamente se mantiene Del turismo Bendita zona Metropolitana De Guadalajara Y vivir Con la violencia Día a día ¿No? Sí, pero pues Si se asustaron Los de Guadalajara Imagínate Cómo estaba La situación Ah, no, pues Imagínate Bueno, a lo mejor Viven en una zona Demasiado tranquila Pocas a lo mejor Pues yo creo que Todos se asustan ¿No? Pero es Es impresionante El hecho de que La gente Hacían la reflexión En la columna De cómo la gente De repente Comienza A acostumbrarse A este asunto De violencia ¿No? Lo empiezan a tomar Como algo natural Cuando no tiene Por qué serlo No tiene por qué Suceder De esta forma Pero sí Es un asunto Preocupante ¿No? Pues sí Es bastante Preocupante Y pues hay que ver ¿No? Porque ahora Están las disputas ¿No? De De estas plazas De estas zonas Y sobre todo Pues como ya lo Como ya lo hemos comentado En los últimos días Pues nos encontramos En una Pues en una zona ¿No? En donde Pues para dónde irte ¿No? ¿Por qué? Porque tienes Para el lado sur Tienes La violencia Para el lado norte Y para todos lados ¿No? Sí Aquí las fronteras Michoacán y Colima Están complicadas Pero pues hay a la gente Que quiera echarles un ojo A las columnas Del día de ayer Esta columna Esta columna Y otra También muy buena 117 muertos El tema El tema de los De los De esas estrategias De seguridad federal Porque eso es Le echan la bolita Al tema de la seguridad federal O al menos yo así Yo lo escuchaba ayer En un corte informativo De Notisistema En la zona Metropolitana De Guadalajara Pero todos Creo que Que coinciden ¿No? La nota también De ayer Del mural La portada También que mandaste También estaba Pues interesante ¿No? Entonces La explicación Sí Pues es que Es a nivel A los tres niveles Si no tienes Una buena seguridad Pública Una policía Municipal Bien equipada Y bien capacitada Pues tampoco Te van a ayudar A gran cosa Entonces Desde ahí Si las cosas Están mal Hacia arriba Van a seguir También De mala manera Entonces El asunto Sigue muy mal Andrés Manuel Ya ves que critica Mucho el asunto De Felipe Calderón Que tiñó de rojo El país ¿No? Con sangre Pues nada más En estos tres años De periodo Él ya Ya se logró Alcanzar Los 130 mil Muertos Que logró Felipe Calderón En los seis años Y al paso En que se va Decía Raimundo Riva Palacios En esa columna Del financiero En un año y medio Se va a Superar La cifra De mortandad Por violencia Que logró Peña Nieto Entonces Este es el signo Y lamentablemente Pinta para Para ser uno De los más violentos En los últimos años Y todavía le cuelga Y todavía le cuelga Vamos a Un poquito más De Vamos a Pasar apenas Un poquito más De la mitad Pero si Esa ha sido Una estrategia Muy mala Decía Raimundo Que por ejemplo Con Felipe Calderón En los últimos dos años Alcanzó a bajar Las cifras de violencia Cosa que mantuvo Peña Nieto En los primeros dos años A la baja Ya a partir de ahí Pues también ya Hubo un repunte importante Sobre todo Y también la caída De figuras políticas Ya viste Es un diputado Local también En Bolíma Ayer En Bolíma Sí Antier Antier Ah sí Antier Sí Antier Entonces De Jalisco Llevó a cabo Siete despliegues Operativos De búsqueda Generalizada E individualizada En diferentes puntos De la ciudad Con el apoyo De coordinación De diversas autoridades Los días Uno, dos, tres Uno, dos y tres De abril Acompañaron a las madres Buscadoras de Sonora En el municipio De Cajumulco De Zúñiga Donde además Participaban elementos De la fiscalía Especial En personas desaparecidas De la policía Municipal Y de la célula De búsqueda Del municipio Por otro lado El once de abril Se implementó Un operativo De búsqueda Individualizada En la barranca De Huentitán Y carretera Saltillo Y dando cumplimiento Al principio De la participación Conjunta Se contó Con la participación De familiares De la persona Desaparecida El día doce Se realizó Un operativo De búsqueda Individualizada En el bosque De la primavera Y el trece En el cerro Del coli En ambas búsquedas Participaban elementos De la fiscalía Especializada En personas desaparecidas El veintisiete De abril Personal de esta comisión Participó En un operativo Con el área De seguimiento A procesos De la fiscalía En el municipio Del salto El veintisiete De abril Se llevó a cabo Un despliegue En el operativo De búsqueda Individualizada En vida Con pega De boletines De búsqueda Y el otro Más En el coli Ambos En el municipio De Zapopan Con estas acciones La comisión Local De búsqueda Reitera su compromiso Para trabajar Coordinadamente Con otras instituciones De la localización De personas Reportadas Como desaparecidas Para brindar atención Se pone a disposición De la ciudadanía La línea telefónica Treinta y tres Quince Catorce Cincuenta y cuatro Veintidós O el ochocientos Setenta y uno Ochenta y ocho Cero Ochenta y seis Las veinticuatro Horas del día Muy bien Así es Y seguimos con la información Un poco más Positiva Donde Con nota de Juan José De Río Ríos Hay Nuevos rectores En la UDG El día de ayer Con la toma de protesta De integrantes Del consejo De rectores De la UDG Para el periodo Dos mil veintidós Dos mil veinticinco La Universidad de Guadalajara Reafirma su compromiso De seguir impulsando La educación superior En Jalisco Aparte De que el rector general Ricardo Villano Alomelí Hace énfasis En la necesidad De desterrar el acoso Y cualquier tipo De violencia Lo anterior Tuvo lugar En la ceremonia Que tuvo como sede El paraninfo Enrique Díaz De León Donde también recibieron Sus nuevos nombramientos En el momento En que el rector general Exhortó al nuevo consejo A asumir Dos retos fundamentales Desterrar de manera Definitiva El acoso Y cualquier tipo De violencia En toda la red Universitaria La aplicación correcta De la nueva normatividad Protocolos Y de todo el Amiaje jurídico Que hoy Da la posibilidad De erradicar La violencia de género E impulsar las acciones Para fomentar la igualdad El respeto Y la solidaridad Entre todos los universitarios Bueno Entre los diferentes Centros universitarios Que tomaron protesta Y que tienen nuevos rectores Se encuentra El Centro Universitario del Sur Que ahora será dirigido Por el doctor José Guadalupe Salazar Estrada Así que a partir del día De ayer Hay nuevo rector En este centro universitario Vamos a ver A ver Que tal le va Pues esperemos A ver Que tal Que tal Le va con esto Y bueno Pues efectivamente Este Pues vamos a ver Digo Se acaban los periodos Y hay que ver Como Como Pues empieza a trabajar ¿No? De nueva cuenta En esta En esta casa Universitaria Tan importante Para toda la región Si claro Y que ojalá Ya terminen los edificios Con las aulas nuevas Porque de aquí No sé cuántos años tienen Bueno Pues vámonos A más de la información Vámonos con Noticias que competen Al municipio De Gómez Farías Porque buscan Hermanamiento Con Villa De Álvarez Visitamos El municipio De Villa de Álvarez En Colima Donde se encuentra La Petatera La artesanía Más grande del mundo Donde Los petates De nuestros artesanos Contribuyen Para su Elaboración Año con año Ha sido lo dio a conocer El presidente municipal De Gómez Farías Néstor de la Cruz El alcalde Comentó que Junto con Esther Gutiérrez Tey Gutiérrez Presidenta de Villa de Álvarez Y con Crispín Guerra Cárdenas Diputado Local Vamos a colaborar Con un hermanamiento Para fortalecer Las tradiciones Artesanales De nuestros municipios Seguiremos caminando En busca Del hermanamiento Con Villa de Álvarez Con la finalidad De apoyar A nuestros artesanos Que desde hace mucho tiempo Con su oficio Le han brindado Identidad A nuestro querido Gómez Farías Así es Este hermanamiento Que está buscando Néstor de la Cruz Porque bueno Algo tan simbólico De Villa de Álvarez Se realiza en Gómez Farías Y creo que Hay poco crédito Para los artesanos De Gómez Farías Con la ayuda Para hacer esta Gran artesanía Porque comentaba Porque comentaba Con unos amigos Que viven En Colima Que ellos no sabían De donde Se hace el petate Con el que hacen La petatera Incluso el amigo Que tenemos de Colima Ahí trabajando En Gómez Farías Tampoco sabía De ese asunto Bueno A pesar de que Hay tanta información Y está tan documentado Lo de la petatera Su creación Que es todo A mano Y eso Pues es interesante Si claro Pues que bueno Que más tenemos Milton En información Ah vamos a ir entonces Con el video Vamos a ver Más información De Gómez Farías Pero ahora Con lo de La declaratoria De patrimonio Para la tradición De los tololos Y las coloradas También platicamos Con Néstor de la Cruz Sobre este tema Recordemos que El día de ayer Dijimos que Hoy vamos a presentar Este tema Esta ceremonia De entrega oficial Va a ser el día Viernes A partir de las seis y media De la tarde Va a iniciar la ceremonia El baile Para que la gente vaya Y disfrute De esta actividad Y de esta declaratoria De patrimonio De inmueble El cual es importantísimo Si claro Pues ya Imagínate Desde hace cuanto Milton se tiene Trabajando ya Con esta Cerca de diez años Con esta declaratoria Trabajándola Esta declaratoria Y por fin Dieron el visto Bueno apenas A principios de año Si Recordarás que Estaban las fiestas Cuando ya Se estaba Recapando En esta última Fiesta de este año Recordemos que Estuvo la parte De la Secretaría de Cultura Del estado de Jalisco Para verificar Los últimos datos Y vivir Un poco En vivo Esta Bonita tradición Y afortunadamente Pues se logró ¿No? Ese objetivo Y ahora pues ¿De qué se trata? Pues de cuidar La tradición De que esta Se siga realizando Tal cual Es prácticamente Se trata de hacer O se hizo Un manual De cómo se tiene Que realizar La fiesta De los Cada personaje Cada Responsabilidad De cada persona Entonces Es algo importante Para que la fiesta De aquí en adelante Se haga Tal cual Viste el manual Y como se ha venido Haciendo Y no haya En un futuro No sé Alguna ocurrencia Que alguien le quiera Agregar o quitar algo Esto ya no se va a poder Si no ya Entonces De esto Lo comentaba Néstor En la entrevista Pues nada más El mariachi Es Es alto Patrimonio ¿No? O sea Entonces hay pocos Patrimonios de este tipo En Jalisco Y pues ahí está Gómez Ferías Levantando la mano Perfecto Bueno ya tenemos el video Ahora sí Listo Ahora sí Este vamos a Proyectarlo para ver Pues más detalles Que se vienen De este próximo Viernes A las seis treinta De la tarde En el jardín principal Para recibir esta declaratoria Pero vamos a saber Más detalles Cerca de esto Pues prácticamente Que toda esta semana Estará llena de actividad Estamos en los preparativos De la entrega De la declaratoria El próximo Viernes Por la tarde Será un protocolo Muy especial Porque Recordamos Que en enero Que fue la fiesta Del pueblo Prácticamente hubo restricciones Para poder salir a la calle Esta vez Las cosas han cambiado Prácticamente Con todo mundo En segundas Terceras Hasta cuartas Vacunas Pues nos da la pauta Y con el índice De contagios Que tenemos ahorita Reportados Nos da la pauta Para no poner restricciones Sino que al contrario Invitar a la gente Si que se reservó En enero A participar Pues que se integre A la celebración Que vamos a tener Será única Porque a final de cuentas Es una vez En la vida Lo que se entrega Esta declaratoria Pero además Poner en el lugar Preciso La importancia De esta declaratoria Porque Estamos hablando Que es la declaratoria De patrimonio cultural Inmaterial De Jalisco Situación que solamente Tienen O nos pone Al mismo nivel De la charrería Y el mariachi Entonces Imagínate nada más Lo contentos que estamos Son pocos Los patrimonios Culturales Inmateriales Que tiene Jalisco Hay patrimonios Históricos Como edificios Pero como tal Como patrimonios Culturales Inmateriales Son pocos Este es uno De ellos Y ahora sí Que invitar A través de tu Medio De comunicación Invitar a la A la A los A nuestros amigos De la región Del interior Del estado Nuestros estados Vecinos Que si nos pueden Acompañar Serán bienvenidos A partir de las Prácticamente Seis de la tarde Empiezan los preparativos Para terminar Sobre las ocho Y media Nueve de la noche Después de un recorrido Este Y obviamente La entrega Y se vivirá Pues todo lo que es El color Que representa Esta tradición Al son de la De la chirimía Del tambor Dicen que esta tradición Hay que vivirla Para realmente Disfrutar Y sobre todo El que Con mucha alegría Aunque no sepas bailar Aunque no conozcas La tradición Bastan unos minutos Para que te involucres Y te empapes Y vas a empezar A querer Y disfrutar Esta tradición Bueno pues ya Vieron Pues esta Información Acerca de La declaratoria De los Tololos Y coloradas Una tradición Muy arraigada Y sobre todo Con un Con un municipio Tan Tan importante Como lo es Gómez Farías Si sobre todo Con una Gran tradición Que destaca A nivel nacional E internacional Y pues bueno Que bueno Que por fin Se logró Esta declaratoria Y va a ser Un fin de semana Muy movido En Gómez Farías Porque también Recordemos Que el domingo Van a tener Su feria del chicharrón Que va a estar buena Va a estar buenísima Va a estar buenísima Ahí a romper la dieta Si pues si Pero pues a ¿A qué hora se empieza? Lo de la feria del chicharrón A partir de las 10 de la mañana Ah pues hay que ir temprano Si bueno Si hay que ir temprano Para después ya Este ir y descargar Toda la furia El estadio Santa Rosa Para la final De Mazorqueros Pero ¿Para qué? Si ya se van Bueno Hoy Mañana juegan Juegan Hoy juega Contra Contra Este La Universidad Autónoma De Zacatecas La tercera división Y el día de mañana A las 8 de la noche En el Víctor Manuel Reina De Chiapas Del estado de Chiapas Partido de ida Partido de ida De la final De hecho el equipo ya está allá Ya desde el día Por la tarde ya llegó Este ambos equipos Ya están en su En su lugar de De origen Donde va a estar la Donde se van a disputar Los primeros partidos Y el sábado A las 7 de la noche En el estadio Santa Rosa A la tercera división Y a las 4.30 El domingo La gran final De hecho hay que estar Muy al pendientes Para todos los aficionados Anda Creo que va a dar un tour El trofeo Que se va a disputar El día de ayer La página De la Liga Premier Dio a conocer Este Que va a estar Por allá En el estado de Chiapas Donde va a ser la sede Este Y bueno Pues yo esperemos Esperemos que a lo mejor Entre el viernes O el sábado Sea Pues el tour De la copa Para que ustedes Puedan tomarse La fotografía Hay que esperar Nomás la confirmación Oficial Para poder Hacer esto Milton Pues últimos minutitos Que más tenemos En información Bueno pues vámonos A otro municipio Hasta Al municipio De Zapotiltic Donde también Se va a poner bueno Este mes Porque ya fueron presentadas Las tres candidatas Que buscarán ser coronadas Como reina de las fiestas De mayo En Zapotiltic Las tres aspirantes Son Katia Patricia Magaña Barragán De 20 años de edad Emily Itzel Vega Cisneros De 22 años Y Yaritzi Ariana Torres Ceballos De 18 años Todas Del municipio De Zapotiltic El glamuroso evento Tuvo lugar En el acueducto Espacio turístico E histórico Del municipio Ubicado en la colonia Gidal Donde la presentación Fue exclusiva Para los medios De comunicación Locales Y regionales El escenario Estuvo colorido Lleno de música Y baile Gracias a la participación Del ballet Taira de Tahiti De la maestra Aida Serrano Grupo encargado De la apertura De esta espectacular noche Por su parte Las aspirantes Se presentaron Una por una Y al final Mantuvieron un espacio De preguntas y respuestas Con la prensa Es de mencionar Que el certamen Y elección de la reina 2022 Se realizará El próximo sábado 7 de mayo Y se llevará a cabo En el foro de arte Y cultura Pepe Villa Para que toda la población Disfrute Y la apoye A su candidata Favorita La feria De la pandemia Potiltic A la coronación El domingo Mañana vamos a desayunar Algo Te recordará Bueno pues Tuvimos menos tiempo Tuvimos menos tiempo Por algunas fallitas Y actualizaciones Todavía Ya dilo Te quedaste dormido Reacomodados No como crees Mira se me veía Todavía el gallito Por acá Pero no Te quedaste dormido No como crees Fíjense que festejaron A los niños El pasado sábado Más de 8 mil personas Entre las que destacaron Niñas y niños Disfrutaron Del marco Evento infantil Organizado por el DIP Zapotlán el Grande Que preside Rosalina Padilla Barosio El cual gracias A la unión De esfuerzos Entre el OPD Del DIF Voluntariado DIF Gobierno Municipal Comerciantes ambulantes Del jardín principal Y patrocinadores Se garantizó El derecho A espacios De esparcimiento Y recreación Como nunca antes Se había visto En el jardín principal De esta ciudad Se dieron cita Las niñas Y niños Acompañados De su familia Para disfrutar De la gran variedad De espectáculos Y divertidas actividades Que Rosalina Padilla En unión de voluntades Llevó a cabo Para festejar A la niñez Sin duda La apertura De la tarde De niñas y niños Crea Juega Y aprende Fue espectacular Quien junto Con su esposa Rosalina Padilla Barosio Presidenta del DIF Y compañeros De dicho Organismo asistencial Participaron En la presentación De la fábula De Esopo El saltamontes Y la hormiga Que dejó A las niñas y niños Presentes Un mensaje De solidaridad Y empatía Hacia Con nuestros semejantes Así como Las virtudes Del trabajo Duró Y la planificación Para el futuro Durante su presentación El show De los payasos Danis Arrancó Durante más de una hora Risas y carcajadas A chicos y grandes Quienes se divirtieron A lo grande Con sus ocurrencias Trevesuras Y magia De los graciosos Personajes Posteriormente Delumbró La presentación Del imitador De Michael Jackson Quien con su Agilidad Y dones De bailarín Al son De las inolvidables Leyendas Melodías De Billie Jean Y trailer Entre otras Propicionó Un rato agradable Al auditorio En los módulos Del DIF La niñez Tuvo otra opción De divertirse Con el módulo Atendido por más De 30 estudiantes Del instituto De estilistas De ciudad guzmán Quienes fueron Las encargadas De pintar caritas También se contó Con el juego De serpientes Y escaleras Lotería Pintura de yeso Caritas de harina Y tira a gol De igual manera Disfrutaron De un delicioso Cock talk Así como Una variedad De snack Como algodones Churros Palomitas Aguas frescas Y más Productos donados Por los comerciantes Ambulantes Del jardín principal Quienes además Pusieron a disposición De los festejados Tres juegos mecánicos Y dos brincolines De esta manera El DIF Que preside Rosalina Padilla Barosio Cuya directora Es Y Dania Romero Rodríguez Junto con el voluntariado A cargo de Elena Espinosa Llevó a cabo Un festejo Donde la niñez Pudo reír Disfrutar Y poner a prueba Su imaginación Siendo la mejor forma De festejar Jugando Creando Y aprendiendo Vaya que estuvo Los estudiantes ambulantes Se unan Se unan Y más que ha sido Un sector Pues bastante Bastante Que fue muy golpeado Pues en hora Con el tema De la pandemia Y demás Este diferentes Cuestiones Así es de que Bueno pues Es lo que Pues aconteció Milton Y vos Vamos con información De último minuto Ya ves que iniciamos Comentando que se buscaba Nuestro amigo Juan Manuel Ah si 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 Ya fue afortunadamente Y gracias a la colaboración De la gente En las diferentes redes Páginas de redes sociales Pues ya fue localizado Ah que bueno Al parecer está Está bien Digo todavía está Lo van a llevar A revisar Pero ya Lo bueno es que ya fue Encontrado Y al parecer Está bien Y hablando de Reglamentos Comentábamos El día de ayer Nos decían que hubo Cambios en direcciones Del ayuntamiento De Zapotlán De adelante Si 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 Entre ellos Es precisamente El de padrón Y licencias Este Yair Yair Si Sale de De padrón Y licencias Y se va Directamente A Catastro Como en segundo Puesto Como su Como su director De Catastro Y el segundo Y Joel Que estaba En Catastro Se va Joel Se va a Como director De obras públicas Recordemos que no había Un director De obras públicas Si 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 Así que Ya hay estos cambios No Pasa Yair De padrón Y licencias Se va A Catastro Y el de Catastro Joel Se va A obras públicas Todavía no nos han Informado ¿Por qué ¿Por qué o cómo? Bueno ¿Por qué? Porque en obras públicas No había director ¿No? Pero cómo cambian De padrón Y licencias A Catastro ¿No? Nada que ver Un área con otra No Y no sabemos Todavía quién Va a quedar De padrón Y licencias Ese movimiento Se dio En el transcurso Del día de ayer Ese y Muchos movimientos Ha habido esta semana ¿No? También seguridad pública Ya llegó Y lo que se viene Llega gente nueva Comunicación social De Zapotlán el Grande A reforzar Las parrandas Yo creo que Que se daban ahí Con algunos amigos Que tenía El que va a llegar Con Con Sobre todo Los expristas Convertidos en petistas El día de hoy Imagínate Si llega Ese personaje Como director Pues se va a poner Buena las fiestas Las parrandas ¿Eh? Sí, 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 sí Para que vuelvan a chocar Digo Para que vuelvan a chocar En un poste De la casada Porque la verdad Ahorita la actual Pues no del ancho Pues digo Con todo respeto Pero No, y el otro Tampoco lo va a dar No, tampoco Pero pues por lo menos Sabe hacer boletines Pues a ver si se acuerda Ya tengo como Como diez años Fuera de medios De comunicación Pero bueno Van a estar Lo único seguro Es que van a estar buenas Las borracheras Que se van a poner Y esperemos Que no lo abran a chocar En un poste En la casada Y huyan Antes de que llegue El director de tránsito Sí, ¿verdad? No sé Las ayuden a huir Bueno, bien Saludos Lo que me gustó Fue este Que tan pronto Reperaron El semáforo ¿Te acuerdas El borrachazo De ahí Del semáforo Que está Digo, me voy a aventar El golazo Ahí Tacos joven Ahí en Ahí también ¿Cuánto tiempo Tardaron Más de un mes O dos meses Sí, más o menos O el poste Que está en la avenida Alberto Cárdenas Fuera de una Gasera Sí Meses que lo tumbaron El de Pascual Galindo Ceballos Y Colón También 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 duró Bastante Mucho tiempo Y ese inmediatamente Lo pusieron Mágicamente Mágicamente Así como Chocó Desapareció el vehículo Con su Con el El constructor De esa área Y también el semáforo Nomás fue el domingo ¿No? Que estuvo sin el semáforo El lunes todavía No, creo que fue el domingo Fue en la madrugada Del domingo El domingo Todo el día no hubo semáforo No Fue el Sí La madrugada del domingo Fue lo que es El domingo El lunes Y el martes Ya estaba Ya estaba puesto Sí Bueno Qué rápido Pues bueno Es que construyen la ciudad Sí Qué bueno Que sea esa ciudad de todos Este Bueno Nos vamos Nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos sintonizado El día de hoy Los esperamos el día de mañana En punto de las 7.30 de la mañana Ahora sí ya Ya esperamos checar a la noche Antes de detallitos Y ya Con el despertador El detallito No, no Si me desperté temprano Este Y este Pues mañana tenemos Doble cartelera informativa Porque a las 7.30 8.30 de la mañana Tenemos el espacio matutino Y a las 9.30 de la noche Tenemos lo más relevante ya Que se ha generado en estos últimos días Entonces Para que nos acompañen 7.30 de la mañana Y 9.30 de la noche El día de mañana Ah El día de mañana Milton Este Pues Te ausentas durante la mañana Sí Te quedas solo Me quedo solo Mañana Entonces mañana Hay que invitar a alguien Hay que invitar a alguien Hay que invitar a alguien Sí Sí Yo creo que sí Vamos a ver si podemos tener invitado El día de mañana Pero su servidor Los va a acompañar Milton Mañana no va a poder estar Él se reincorpora el viernes A las 7 de la mañana Así es de que Para que nos puedan acompañar En punto de las 7.30 Nos vemos Milton Gracias por todo Nos vemos En punto de las 7.30 de la mañana No me quedo solo No me quedo solo Gracias.